Muy buen día para nuestros amigos de TVBus Televisión. En este momento nos encontramos en la Colonia Reforma. Donde ya vemos a este grupo de tianguistas que se ha colocado esta mañana aquí en las calles de la heroica Escuela Naval Militar, esquina Condalias. Como cada martes lo han hecho, bueno, recordamos que hace ocho días, el día martes también, que quisieron instalarse en esta zona, sin embargo, la autoridad municipal no se los permitió, por lo que fueron trasladados a la Infonavit primero de mayo, donde los vecinos se inconformaron por la presencia de ellos, ya que argumentaban que podía llevar el contagio de COVID-19. En esta mañana, pues ya se han logrado colocar aquí, vemos alrededor de unos 100 puestos, los que se encuentran en esta zona, sin embargo, estamos observando algunos puestos como son de venta de equipos de celulares, películas, zapatos, ropa, joyería y otros artículos que no consideran de primera necesidad, sin embargo, como están afiliados a organizaciones, pues tienen la fuerza para poder salir a las calles, hacer lo que ellos consideren para ellos prudentes. Con esta acción han desafiado al gobierno municipal, ya que les ha pedido con que se continúe en el confinamiento para evitar más contagios de COVID-19. En esta segunda semana que llevamos del semáforo naranja, pues podemos observar que los contagios aún continúan. los contagios no han disminuido a pesar de que... y pues bueno, como les decíamos, bueno, los contagios pues han seguido a la alta en esta segunda semana del semáforo naranja. Pues bien, no son todos los tianguistas los que deberían de estar, pero sin embargo, la mayoría ya de ellos aquí instalados en esta zona. Pues bien, así es como continúa. Esta zona del tianguis aquí en la Colonia Reforma. El día viernes también se instalan afuera del Polideportivo, los cuales llegaron alrededor de una decena de ellos. En este momento sí hay más presencia en esta, que es la zona de la Colonia Reforma. Pues ahí dejamos esa información y que siga teniendo una excelente, un excelente martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!